Este mes de septiembre te traigo estas ricas recetas dieciocheras, recetas chilenas, hoy tenemos el pino. Vamos a comenzar picando tres dientes de ajo, estos tienen que quedar muy finamente picados para que no los sintamos después en el pino. Luego vamos a picar dos kilos de cebolla, aquí tengo siete, pero si son grandes puedo ocupar cinco o seis y lo que vamos a hacer es picarlas en bruno. Esto significa que necesitamos cuadritos bien pequeñitos para nuestro pino, primero a lo largo y después a lo ancho. Lo vas a hacer así con todas tus cebollas. Luego vas a tomar carne, yo voy a ocupar 500 gramos, este tipo de carne es a ciento. Puedes ocupar cualquier carne que quede blandita al sartén o a la olla. También puedes ocupar cualquier tipo de carne, puede ser pollo, puede ser de cerdo, incluso lo puedes hacer con mariscos. Así que ahí a elección tuya, pero las clásicas son con carne de vacuna. Entonces las picamos a lo largo y después a lo ancho y así te van a quedar la carne bien picada. Los ingredientes que voy a ocupar aquí es merken, orégano y salsa de ají, también sal, más o menos unas dos cucharadas, ajo que ya lo picamos, la cebolla que también está picada y la carne. Vamos a tomar una olla, un wok o una sartén bien grande. Generalmente esto se hace en una olla grande y vamos a poner bastante aceite y comenzamos a sofreír nuestro ajo para que suelte todo el sabor. Lo sofreímos un momento a fuego alto, lo movemos para que no se queme y luego agregamos carne. Primero la carne se va a comenzar a sellar y luego que esté sellada va a comenzar a botar todos sus jugos. Y aquí cuando ya esté bien cocida vamos a agregar la sal para que nuestro pino no quede desabrido y la carne pueda absorber sal. Agregamos aliño como orégano, un poquito de merken y al final vamos a rectificar de nuevo los sabores a ver si necesitamos agregar más. Vamos a cocinar 5 minutos a fuego alto. Y luego cuando ya bote todo el jugo que tiene vamos a agregar toda nuestra cebolla que sí es bastante y así son nuestras empanadas chilenas, son con bastante cebolla. Así que agregamos toda la cebolla y la cocinamos hasta que esté muy tierna. Revolvemos muy bien para que no se nos queme la carne y la cebolla comience a soltar todo su jugo. Vamos a cocinar 10 minutos a fuego alto con tapa. Así aceleramos la cocción. Y dicen que para que no repita la empanada o el pino tienes que agregarle un poquito de azúcar. Así que yo le agregué aquí una cucharada de azúcar. No mucho para que no te quede dulce el pino y lo revuelves. Luego de esto vamos a cocinar nuevamente 10 minutos a fuego alto. Siempre estando pendiente para que no se seque. Y vamos a agregar el ají. La salsa de ají puede ser cualquiera que a ti te guste y la cantidad que tú quieras. Si te gustan bien picantes agregale por lo menos unas 3 cucharadas. Si no te gustan tan picantes un poquito y si no derecho no le pongas ají. También vamos a agregar de nuevo el orégano para que se sienta bien el sabor. Y de nuevo sal porque yo ya lo rectifiqué y le falta un poquito así que agregamos nuevamente sal. Agrego otro poquito de merken. Devuelvo. Y este pino hermoso ya está listo para agregarlo a la empanada. Eso sí espera siempre que el relleno de la empanada esté frío. Ya sea el que sea el relleno siempre que tenga que estar frío, frío, frío. Ni tibio. Siempre frío. Lo último que le agrega aquí es un poquito de sal de mar para agregarle un poquito más de sabor. Y ya estaría nuestro pino. Puedes dejarlo toda una noche para que se enfríe y al otro día hacer tus empanadas. Listo. 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 Gracias por ver el video.